Melilla Feminista se ha concentrado hoy 25 de noviembre para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres. Lo han hecho esta mañana en la céntrica Cayo Donel, donde han leído un manifiesto en el que han reclamado el cumplimiento de las leyes y el blindaje de los derechos adquiridos de todos los colectivos que forman parte del movimiento feminista, entre otras exigencias. Como cada 25 de noviembre, hoy en Melilla nos concentramos junto con el resto de ciudades del mundo para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres. Estamos a punto de cumplir un cuarto del siglo XXI y todavía encontramos enraizadas en la sociedad actitudes y comportamientos que sitúan a las mujeres por debajo de los hombres. Todavía encontramos relaciones basadas en el dominio y la sumisión. Todavía encontramos reacciones a las demandas feministas llenas de odio, desprecio o burla. Como mujeres tenemos muchos frentes abiertos. En primer lugar, las leyes que se incumplen o se derogan en beneficio de una ciudadanía machista. En segundo lugar, facciones de la sociedad que se niegan a asumir los nuevos roles con los que los y las feministas desean identificarse. Por último, la tecnología que se usa impunemente para crear y difundir una imagen de la mujer menoscabada, deshonrosa y humillante. A pesar de los avances legales y culturales, a pesar de la adquisición de una mentalidad cada vez más progresista, a pesar del desarrollo moral y ético, nos encontramos cada año con situaciones de violencia machista, muchas de las cuales desembocan en la muerte de la mujer a manos de su marido, pareja, ex-relación, compañero de trabajo o de un extraño que se cruzó en su camino. En algunas ocasiones no sólo se le arrebataba la vida a la mujer, sino también a sus hijos e hijas. Recordemos que la violencia vicaria también es violencia machista. Y recordemos también que en la raíz de esta violencia está el hecho de que la víctima es mujer y que por el hecho de ser mujer recibe y sufre el maltrato machista en todas sus formas. El bonfaso florecimiento de partidos políticos y movimientos sociales de corte fascista y ultraderechista. Partidos y movimientos que se niegan a reconocer la violencia de las mujeres como una realidad que cada día nos atemoriza y pone en riesgo nuestras vidas. Partidos de corte belicista que basa su ideología en la opresión de aquellos que consideran inferiores. Partidos que fomentan la guerra y el conflicto armado. Situaciones estas donde las mujeres quedan más expuestas aún a la violencia, a la agresión y el abuso. No olvidamos a las mujeres en Ucrania, en Gaza, en Sahel, en tantos lugares del mundo donde o bien la guerra, o bien el cambio climático, o bien perniciosas tradiciones ancestrales o recientes se ceban con mayor ahínco en la población femenina. Negar la violencia contra las mujeres es negarnos nuestro derecho a vivir libres y tranquilas, es perder nuestros derechos como ciudadanas de primera, es retroceder en el camino hacia la igualdad. Los mensajes que presentan al feminismo como un movimiento dirigido a atacar a los hombres son mensajes falsos y están destinados a crear un ambiente de tensión, odio y rechazo entre hombres y mujeres. Y estos mensajes no sólo dañan a las mujeres, estos mensajes perjudican también a los hombres y les impide desarrollarse como ciudadanos libres, porque quien genera odio nunca puede ser respetable. Quien agrede, quien humilla, quien somete, no es respetable. Mujeres asesinadas en el último año de denuncias interpuestas y de denuncias retiradas nos hablan de violencia, de llamadas de auxilio y también de temor y de desamparo. Las autoridades están obligadas a proporcionar las condiciones para proteger a las mujeres y para erradicar la violencia contra las mujeres. Y todos y todas estamos obligados a crear una sociedad basada en el respeto, en el cuidado y en la libertad de las personas. Todo esto debe conseguirse a través de acciones impulsadas por unas instituciones democráticas y por una ciudadanía educada para la convivencia. Tradicionalmente, las mujeres han sido vistas como proveedoras de cuidados y de placer masculino. Los avances feministas han conseguido que tanto los cuidados como el placer sean considerados acciones basadas en el principio de reciprocidad y del consentimiento. El fácil acceso a la pornografía por parte de la población más joven, sin educación sexual, sin guías, sin conocimiento, está provocando la aparición de violencia sexual, muchas veces grupal, en entornos que se consideraban seguros. Una violencia ejercida desde la mala interpretación de lo que son las relaciones sexuales, libres, consentidas y respetuosas con los implicados. Situaciones que de nuevo ponen en riesgo la salud física y mental de los agresores y de las víctimas en un momento de su vida en el que cualquier incidente puede resultar especialmente traumático. Por ello, exigimos respeto a las mujeres y a su imagen. Exigimos educación sexual afectiva en todos los niveles de la educación pública. Exigimos el cumplimiento de las leyes y el blindaje de los derechos legalmente adquiridos de todos los colectivos que forman parte del movimiento feminista. Exigimos un incremento y mejora de los recursos destinados a la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad y los recursos destinados a su asesoramiento, acompañamiento y acogida. Exigimos una mayor inversión en los recursos destinados a la formación feminista de los y las responsables de atender a las mujeres en riesgo. De las personas encargadas de aplicar las leyes que protegen a la mujer, de los hombres y mujeres que viven inmersos en situaciones de violencia y que necesitan una reeducación eficaz. Exigimos todas las medidas y acciones que permitan a todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista las garantías de cobijo y protección que suplican para salir de ese entorno dañino y de las garras de sus agresores. Exigimos respeto y libertad para todas. En Melilla hoy juntas gritamos somos feministas y no callaremos nuestra voz. Muchas gracias. También han querido sumar su voz en este día tan señalado la Asociación de Madres y Padres del Colegio León Solá dentro del programa Cañada Viva a través de otro manifiesto que ha leído una alumna del centro. En él han pedido el fin de cualquier tipo de violencia sobre la mujer y la colaboración real y efectiva de todos los agentes implicados. Somos niñas de la Asociación de Madres y Padres del Colegio León Solá y que participamos en el programa Cañada Viva. Siempre nos han enseñado que las personas adultas deben cuidar de nosotras, pero en un día como hoy queremos sumar nuestra voz todas las personas que sigan pidiendo un año más que se detenga la violencia machista. Os pedimos trabajo serio, conjunto y real, para acabar con esta realidad. No nos merecemos ni un presente ni un futuro de violencia machista. Hoy les regalamos este color morado que se acuerden siempre que necesitamos ayuda para gritar juntas muy fuerte. Se acabó. No hay ningún tipo de violencia sobre la mujer. Ninguna. Muchas gracias. Asociación de Madres del Colegio León Solá Ilpetariao León Solá. No millimeters del Biba ins油 de la educación. Pro 후� Pero si llegamos a la familia, nos ayudamos a hacer un trabajo. Cuando llegamos a la familia, nos ayudamos a hacer un trabajo. Para que nos ayude a cambiar la realidad. Y nos ayudamos a hacer un trabajo y a hacer un trabajo. Uno de los momentos más duros y emotivos que se han vivido esta mañana ha sido la lectura de los nombres de todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas en España durante este año 2023, según los últimos datos registrados. 52 mujeres que han perdido la vida en nuestro país y que han sido recordadas. No conocidos, 28 años. Torremolinos, Málaga, Andalucía. Paula, una mujer de 28 años, fue asesinada el miércoles 17 de mayo de 2023 en el municipio malagueño de Torremolinos, a manos de un hombre identificado como su pareja de 45 años, que ha sido detenido horas después en la misma localidad. Los testigos explicaban que un hombre había apuñalado a una mujer tras oír gritos. Esta era la primera vez que los vecinos intervenían o se preocupaban por el estado de la mujer. El 3 de junio de 2023, en Oya, una gente de la Guardia Civil que estaba designado que payó la disminución a una expareja con el que sacaría de su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!